Bienvenidos a Noticias de Último Minuto. Mi gente, el día de hoy vamos a ver cómo se desenmascara un mentiroso. Así nosotros vamos a convencernos del por qué en nuestro país los medios de comunicación nos pintan que todo está bien, que no hay inseguridad, que no hay corrupción. Pero cuando una periodista totalmente independiente, totalmente imparcial, le hace una simple pregunta al director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel. Este hombre sale huyendo. Este hombre no responde. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país no venden la idea de que ahora mismo no hay corrupción, ahora mismo no hay delincuencia, ahora mismo no pasa nada de eso. De hecho, tenemos los mejores índices de seguridad, de corrupción. La corrupción es nula según medios pagados y también encuestas, estudios pagados por este gobierno, así como lo hizo Danilo en su momento también, que pagaban estudios para que le dijeran lo que ellos quisieran. Sin embargo, este tema es súper importante que nosotros nos quitemos la máscara, nos quitemos esa venda de que en nuestro país todo está bien y que si los otros robaron, esto no lo están robando, pero la realidad es otra cosa. También vamos a ver el caso del momento que ya está a punto de cerrarse. Paula Santana, estos dos imputados presuntos inocentes ya fueron enviados a prisión preventiva. Vamos a ver por qué tiempo. Llama a suspicacia el tiempo que le dieron en prisión preventiva. Mayormente es más tiempo, pero están saliendo nuevas evidencias en este caso tan importante, ya que se está ocultando. Miren, lo dije desde el inicio. Hay una empresa que es la responsable de manera civil en cuestión de la muerte de Paula Santana. Esta empresa tiene dinero para comprar la justicia y eso aparentemente es lo que se está viendo. No se va a hacer justicia en el caso Paula Santana, la joven que fue violada y estrangulada por unos individuos de manera grupal. Se presume que no fueron dos ni tres, fueron más lo que participaron. Pero en nuestro país las cosas caminan acorde al dinero. También vamos a ver, ya están identificados los delincuentes que acribillaron al militar que habría salido del desfile del 27 de febrero y llegando a su casa, se presume, ahí mismo lo acribillaron. Ya están identificados, el licrín ya lo tiene en la lista, según la Policía Nacional. Así iniciamos rápidamente. Miren esto, iniciamos escuchando esta mentira, una vil mentira que nosotros los dominicanos tenemos que repudiar. Escuchemos. Los datos están ahí. Si tomamos los datos de los organismos internacionales, del Foro Económico Mundial, de Transparencia Internacional, del Banco Mundial, indican que la República Dominicana avanza con relación a los niveles de transparencia, que la República Dominicana avanza en la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión le merece a usted el caso del INTRAN, donde esto no ha tomado respuesta a pesar del mal manejo que tuvo compra y contrataciones en la investigación de estos expedientes? ¿Cuáles son esos logros que la entidad debe? Pero repórmeme, señor Pimentel. Pimentel, me gustaría saber su opinión a propósito del caso del INTRAN. No, pero es en el caso específico suyo, como... Permiso, permiso, ya, ya, terminado. Eso usted lo evade porque usted no quiere responder eso. La postura de compra y contrataciones con relación al caso del INTRAN. La postura de compra y contrataciones con relación al caso del INTRAN. Ah, no lo sé eso. En materia de transparencia, ministro. La postura, señor Carlos Pimentel. ¿Cómo señaló así el presidente? Sí, con relación a los indicadores de transparencia. ¿Usted tiene casos predilectos a los cuales usted se refiere? ¿Usted tiene casos predilectos a los cuales usted se refiere, al parecer? ¿Porque usted no quiere hablar del INTRAN? ¿Por qué usted no quiere hablar del INTRAN? ¡A correr, famáticos! Ahí vemos cómo este cobarde sale huyendo cuando lo desinmascaran. El día de hoy desenmascararon a Carlos Pimentel. Se rompe el discurso de que ellos hablan, no, los niveles de índice de corrupción están por abajo, está todo excelente. Pero cuando la periodista le hace una simple pregunta, en términos llanos y muy claros, el caso del INTRAN, ¿qué opinión usted tiene? Recordemos que este individuo fue quien presuntamente tiró para adelante a Hugo Veras. Hugo Veras, al día de hoy, no ha sido citado, señalado, ni investigado menos, por la Procuraduría. La Procuraduría que se llama Independiente. La Procuraduría que se dice que son serios quienes dirigen ese ente de justicia. El Ministerio Público que tanto vemos que acusa con el dedo acusador a los corruptos y delincuentes del PLD. Vemos que son cómplice del saqueo masivo que está haciendo este gobierno que encabeza Luis Abinader. Una vez más, vemos aquí cómo los demás medios de comunicación le hacen preguntas suaves, me pregunta que ellos la responden en automático. Pero este cobarde sale huyendo porque todos tienen una línea. Todos se están repartiendo el dinero, aparentemente. Se presume que estos saqueadores, todos ellos se apoyan porque se están llevando el saco, como decimos nosotros los dominicanos. O sea, se lo están llevando todo. Ah, no, pero que el PLD robó más. Ok, pero estamos claros que los PLDistas son ladrones. Pero los PLDistas, por lo menos, no eran tan descarados y tan estúpidos como son estos del PRM. Miren, una simple pregunta que he evidenciado la complicidad, la asociación de malhechores que está en este gobierno. Apoyado por los entes de justicia, pero sobre todo por el gobierno dominicano. Qué pena y qué vergüenza que este tipejo se maneje de esa manera. Y sobre todo, dan a entender y piensan que son serios. Eso es lo peor del caso. Pero, así está nuestro país. Vamos a seguir porque realmente este tema, este caso, da mucho pique, mucho coraje. Porque nosotros los dominicanos entendemos claramente lo que está pasando. Sin embargo, la policía al día de hoy, al mediodía, no da con paraderos de asesinos de los dos oficiales. Miren aquí. Ah, pero fueron dos oficiales. No era uno, como nos habían dicho. Hasta la tarde de este jueves, la Policía Nacional aún no ha dado con el paradero de los asesinos de dos oficiales ultimados por desconocidos para robarle sus armas de reglamento. El hecho más reciente se produjo el pasado martes en el Almirante, cuando desconocidos mataron al segundo teniente Pérez Berigüete. Fernando Pérez Berigüete, quien estaba adscrito a la guarda presidencial. Oigan, un guarda presidencial. Un informe preliminar indica que su oficial, quien tenía 25 años en el ejército de la República Dominicana, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Quienes primero impactaron su vehículo, un Toyota modelo Paseo Gris Placatal, con intención de que se detuviera cuando éste se dirigía a su vivienda, tras participar en el desfile militar realizado ayer por el motivo del Día de la Independencia. Eso, miren, están matando a los militares para quitarle las armas de reglamento. Sin embargo, ya la policía, de manera eficaz, cuando se meten con uno de ellos o un militar del ejército, de cualquier rama de militar, es rápida la policía. Policía identifica a presuntos autores de la muerte oficial del ejército en Villa Liberación. Mirenlo aquí. Aquí tenemos la imagen. Eso es de ahora. Estos dos son famosos. Ya se pueden dar por muertos si no se entregan. Félix Jonas Sosa Peralta, alias Jona, 23 años de edad, residente en Monomajao, sector Villameya. La Policía Nacional informó que agentes de la Dirección Central de Investigación de Icrín identificaron a dos presuntos delincuentes, señalados como los autores de la muerte por herida de bala del segundo teniente del ejército de la República Dominicana, Fernando Pérez Berigüete, de 45 años, en hecho ocurrido en el sector Villa Liberación, Santo Domingo Este. Se trata de Félix Jonas Sosa Peralta y Daniel Anthony Chávez, alias Gasolina, quienes fueron identificados en el proceso investigativo por parte del personal del DICRIN. A dar a conocer la información vía un comunicado de prensa, la policía exhortó a ambos hombres entregarse por la vía que entiendan pertinente para que respondan por el hecho criminal que se le imputa. Pérez Berigüete fue ultimado la noche del pasado domingo mientras viajaba en un carro. Por parte de una motocicleta, él había salido del desfile militar con motivo de la independencia. Así está nuestro país, pero recuerde que nuestro país es uno de los países más seguros, según los estudios y toda la maquinaria periodística del gobierno. Eso es lo que nos venden a nosotros, la realidad es otra. Sin embargo, todos los honores militares para despedir a un servidor de la patria muerto por desaprensivos. Miren, así está la cosa. Este militar, Fernando Pérez Berigüete tenía familia, hijos, esposa, madre, hermanas, lo cual el día de hoy le rindieron honores. Así de triste está nuestro país, así de vergonzoso está nuestro país y sobre todo yo no quiero que usted como dominicano entiende y crea lo que le dicen la mayoría de los medios de comunicación de que todo está bien. No estamos bien, 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 sin embargo, tres meses de prisión preventiva contra acusados de matar a Paula Santana Escalante. Mirenlo aquí, estos son los jóvenes, ahí está el guachimán y un operario de la zona franca. Esos jóvenes, déjeme decirle, no aparentan, como quieren que nosotros lo veamos. Estos jóvenes se presume que el guachimán habría participado, pero hay uno de ellos que presuntamente es inocente. Y aún así, siendo ellos culpables, están dejando a muchas personas fuera de este caso, tanto de recursos humanos como el que controla las cámaras porque oculta evidencias. Sin embargo, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra los acusados de matar a la joven Paula Santana Escalante. La jueza Karen Casado Mingetti dispuso que la medida deberá ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís, ya que conlleva una investigación seria. Joan Mateo, abogado de los imputados Joaquín Alessand Hidalgo, alias Alex de 38 años y Alex Elvin Cruz Díaz, alias Chucky de 23 años, calificó esta decisión como abusiva al quejarse de que la jueza no hizo referencia a ningún elemento probatorio por lo que apelarán la decisión de la jueza. O sea, no tienen prueba suficiente o mínima para valorar, aún así, como los medios de comunicación están presionando que quieren justicia, que quieren justicia, están haciendo un tollo y presuntamente se está manejando dinero porque estamos bregando con una empresa. Recuerden ustedes lo que les dije, estamos bregando con una empresa de mucho dinero, pero este caso hay que apagarlo rápido. Aunque no haya prueba, mándenlo para allá. Yo soy la jueza, ¿quién me manda a mí? Diría la jueza Karen Casado. En tanto, el padre de Chucky, Francisco Cruz, expresó que esta decisión es desastrosa y aunque se haya dictado prisión preventiva, considera que su hijo es inocente. Para los padres, siempre uno es inocente y le creen a uno, pero nosotros los dominicanos, como somos inteligentes, como somos personas pensantes, en su gran mayoría, entendemos de que aún si estos jóvenes habrían participado en esta violación grupal, en este estrangulamiento, ahí faltan más personas. Aún así, esto es lo que complica el asunto. Asegura el padre de Chucky, o sea, de uno de los imputados, que emplea, asegura que empleados de la zona franca están protegiendo a una persona con un cargo importante en el lugar, por lo que exige a las autoridades no dormirse en el proceso de investigación. Eso es lo que está pasando. Siempre cuando las cosas están herméticas, cuando las cosas están oscuras, cuando se maneja con pinzitas, es porque están protegiendo a alguien. Se presume que el que le había acosado a la joven Paula Santana, ese no está preso, ni está siendo señalado. ¿Por qué? Porque es una persona, presuntamente, con un cargo importante en la zona franca. Están protegiendo a una persona con un cargo importante. Y si tiene un cargo importante, tiene dinero. Y si tiene dinero, compra al Ministerio Público, compra a los fiscales, compra hasta la misma procuraduría con todo, con dinero. Compra el país, si quiere, con dinero. Eso es lo que se ha visto en todos los casos de corrupción, tanto los del PLD, que todos están durmiendo en su casa, de hecho, y los de ahora, que son mega ladrones de este gobierno, y ninguno está siendo investigado. Pena y vergüenza da nuestra justicia. Sin embargo, la madre de uno de los imputados, del alias Chucky, dice, para mí, para Dios, mi hijo es inocente. Dice madre de Chucky, imputado en la muerte de Paula. Miren, la hermana dice lo mismo, pero independientemente de que la madre crea o no crea, nosotros los dominicanos creemos que este caso está viciado que este caso está inclinado para un lado. Y nosotros entendemos y creemos que lo que están no son o faltan más. Sin embargo, dele consejo, como dice DJ Adoni, aconseje al Ministerio Público, aconseje a la Procuraduría, pierda su tiempo. El que aconseja a esa gente pierda su tiempo porque tienen cuatro años ahí sin hacer absolutamente nada. Porque eso es pan y silco en lo que nos están dando nosotros los dominicanos. Sin embargo, defensa de José Ramón Peralta solicita anulidad de la acusación. Este es un caso, Operación Calamar, ya sabemos, hay un problema con la jueza, la jueza la están hostigando, la están investigando. Ahora, miren, el mambrito ordenó que se investigue sobre todo de cómo algunos jueces son trasladados y otros son sancionados. Pero este es un caso que lo vamos a dejar ahí pendiente porque esto va para largo. No sabemos qué va a pasar. Todos ellos están en su casa, eso sí. Sin embargo, lactos y tables desaparecen de escuelas públicas. Gobierno pierde más de 15 millones, 15 mil millones de pesos. Gobierno no, el Estado, nuestros bolsillos. Luis Abinader no pidió ni un peso. Ah, no, cuando se dice gobierno se dice Estado. No, cuando se dice gobierno la gente entiende que es Luis Abinader, pero no, el pueblo dominicano pierde 15 mil millones de pesos hecho nada. Se presume que estas lactos y tables no fueron entregadas y que el dinero, esos 15 mil millones fueron robados y van a ser utilizados, bueno, y fueron utilizados presuntamente para la campaña municipales y sobre todo para las presidenciales. Es por eso que Luis Abinader ve a este hombre como un brillante, como que dirigió el Ministerio de Educación de manera brillante. Hasta yo diría lo mismo, señor presidente, si yo me hubiera embosillado parte de ese botín de 15 mil millones de pesos dominicanos. Eso es increíble. Sin embargo, Faride sigue con su simulación con sus sinvergüenzadas. Simuladora, Faride sobre muerte de Paula Santana. No se puede evitar pensar en que a cualquiera de nosotras nos puede ocurrir. Faride, la cual es una mujer que ahora sucedió un milagro. Faride era muda. En el 2020, del 2020 en adelante se volvió muda. Hasta ahora en campaña salió hablando. Parece que sucedió un milagro. Faride Raful no tiene ningún tipo de calidad moral en cuestión de la política para hablar. Esta mujer da asco en realidad. Es una mercader de la política. Es una simuladora, una sinvergüenza en cuestión de la política. No sé cómo es en lo personal, no me interesa, pero en lo que tiene que ver con la política es una sinvergüenza. Todos lo sabemos. Sin embargo, en nuestro país están sucediendo muchas cosas que nosotros no entendemos. Se escapa otro preso privado de libertad se evade del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Nosotros aquí vemos cómo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales informó que junto a miembros de la institución y la Policía Nacional así como de otros órganos de seguridad del Estado persiguen a un recluso que se escapó cuando iba a ser trasladado desde la Fiscalía a la cárcel de la Victoria. La DGSPS informó que el reo Daniel Francisco Jiménez Sánchez salía de la sala de audiencia para ser llevado al autobús que lo trasladaría al recinto carcelario momento que aprovechó para quitarse las esposas y saltar una pared de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Sin embargo este hombre está acusado de robo agravado homicidio y asociación de malhechores y el porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Ya ustedes sabrán toda una fichita. Sin embargo esperemos que nosotros los dominicanos veamos esta noticia menos de que sucedan este tipo de magias este tipo de escapes cosas que se quitan las esposas y que salen escapando brincan en una pared y eso lleno de policía y nadie se le suelta un tiro en la cabeza a ese hombre pero si es uno que se roba un racimo de plátano nunca usted va a ver uno que se roba un salami o una gallina escaparse nunca siempre son tiguerones tigre de tigre son los que se escapan cabecilla usted entiende mi mensaje verdad así está nuestro país la república dominicana muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de me gusta déjame un comentario para ver que usted opina sobre las informaciones que acabamos de ver hasta luego un comentario